La octava versión de la Copa Giro Profesional de Microfútbol sin duda ha sido todo un éxito debido a sus nuevos cambios y la vinculación de más equipos atractivos que cada vez atraen más espectadores y nuevos proyectos como el que se está creando en el oriente de Cundinamarca. Algunos municipios han recibido con alegría y satisfacción este proyecto Alianza Oriente para beneficio de nuestros salonistas y pues agradecido de Dios ya tenemos la posibilidad y el visto bueno de la federación para arrancar con este gran proceso. Este proceso se viene trabajando varios meses atrás con torneos nacionales sub-20 y sub-19 donde se buscan las nuevas figuras del fútbol de salón. La primera posibilidad que se maneja es el municipio de Chipaque ya que cuenta con un escenario excelente, falta pues que se nos dé la aprobación por parte de la federación pero también hay un alterno o también un escenario excelente que es el del municipio de UNE Cundinamarca. Este nuevo equipo profesional espera estar listo para el segundo semestre y contará con solo jugadores de la región. Se tiene ya una base de algunos años donde también el municipio de Uaque Cundinamarca ha contado con una base importante en ese proceso de formación que se lleva y adicional otros municipios también hay jugadores que han llegado del municipio de Quetame, municipio de Fosca, entonces la idea es que un 90% sea jugadores de la zona oriente. Así cada vez el fútbol de salón se expande por todos los rincones del país, llevando a que esta disciplina siga cosechando éxitos no solo nacionales e internacionales, además de la mano de Claro Sports, la casa del fútbol de salón.